¡Suscríbete al canal! 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 Ay, escucha, escucha. Claro, y que no me cague porque yo me voy a cagar en todo el cerebro. Tía, que escucha algo, te lo juro. Sí, donde nunca voy. Ten cuidado, pisa pues bien, bien. ¿Oye, bien? Bien, bien, bien. Yo escucha como un ruido. Ay, ¿dónde es? Que nos hemos perdido. Bueno, mandar un saludito a la gente que nos ve, ¿no? Un saludo. Hoy es poco, es sencillo. A todos los que nos siguen y a nuestros fans. Eso. Mañana hay más. Mañana vamos a venir otra vez. Con otra persona. Eso. Nos van a encantar, de la verdad. María, ¿era seguro por ahí? Ay, yo qué sé, yo no sé. Claro, no sé. Mira, ahora mismo aparece por ahí un fantasma. Y yo no sé ni por dónde tiene. Y salimos volando de aquí. Yo creo que cojo por ahí un hijo que me pinche. Está más perdido, perdido. Ay, mal. Corre, corre, corre. Corre. Va a tu lado, es que hay algo. Angie. Yo no lo hago. Ay. 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 Ay, mal. Ay. Menos mal. Ay. Ay. Ay.